Les voy a contar qué me pasó el fin de semana y les voy a contar también qué me pasó en la semana. La semana pasada me pasaron cosas re bizarras. Por ejemplo, ¿qué cosas me pasó? Estaba yo afuera de mi negocio fumando un cigarrillo, re tranqui, bla bla bla. Y en eso llega como una especie de viejo, persona vieja, que se ve que era de la calle, un vagabundo, un linchera, como le digas en tu país. Vos me entendés, que es lo que te digo. Un sin hogar. Y el tipo en un momento llega, ponele siempre pasa que pasa gente así, que no tiene nada y pasa pidiendo plata. Pero esta persona no pide nada. Estaba completamente, se lo veía re mal. Y en un momento el chabón pasa así al lado mío y veo que como que se tira al piso. O sea que yo tengo una vidriera grande en mi local y veo que, supongamos que esta silla es la vidriera. Y el tipo hace... Baje a platino. Baje a platino. O sea, y el chabón se agarró, se tiró al piso, se agarró el pecho así. Yo no me quedé como, no. Se me murió el linchera, mano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo me quedé así impactado. Era muy convincente. O sea, te juro, yo lo vi. Y el chabón empezó a caer así despacito. Era muy convincente, mano. Yo, por supuesto, no me reía. Me estaba asustadísimo porque se me murió el viejo acá en frente del local. O sea, me pasaron cosas bizarras en mi local, pero nunca me pasó que una persona muera en frente del local. Es totalmente posible. Alguien se puede infartar justo en tu vereda. Y veo que se queda atendido en el piso. Y se para un montón de gente a ayudar. Yo me quedo parado así mirando como diciendo, no lo puedo creer. ¿Qué pasó? Soy de Córdoba, Argentina. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No puede ser. Y yo agarro el celular sin dudar y llamo al 107 para pedir una ambulancia, ¿viste? Y por lo menos que se lo lleven al hospital público. Se está muriendo. Y se baja un chabón, o sea, se para un auto en doble fila. O sea, cuando viene emergencia la gente se rescata. Mucha gente vino a ayudar, lo acomodaron en el guaso. Le pusieron un bolso atrás en la cabeza como para que le hagan almohada. Y el chabón estaba morido. O sea, básicamente se agarró así el pecho y estaba a morir. ¿Qué le van a robar si no tenía nada si era un tipo de la calle? ¿Qué le vas a robar? Contame. ¿Un guante que te he roto y meado? Claro, boludo, ¿qué le vas a robar? Nada. Y a mí me sorprendió la cantidad de gente que se paró a ayudar. Llamo al 107 y digo, hola, sí, estoy en la esquina de tal y tal de tu vieja y tu hermana. Sí, sí, estoy acá, está al frente de mi local. Es un señor que se ha desmayado, se agarró el pecho muy fuerte. Creo que tuvo un ataque al corazón. Me dicen, ¿cómo es? ¿Qué edad tiene? Yo nunca había llamado a una ambulancia. Calculo que entre unos 40 y 50 años, más o menos, es canoso. ¿Qué sé yo? Le doy una descripción básica de la persona. Fue en Córdoba, capital. Y el chabado me dice, ¿en qué zona me dijiste que está? Entre tu vieja y tu hermana. Ah, ya sabemos quién es, ya sabemos quién es. Y yo digo, ¿cómo que ya sabemos quién es? Estoy llamando a la ambulancia. No, me dice, es un simulador. Es alguien que pretende que le da un ataque al corazón para que la gente lo ayude y le dé plata. Es todo el suelo. Así me quedé yo. O sea, no. O sea, me quedé así, boludo. Como diciendo... ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¿Es una película reputa que te repario, boludo? Estoy trabajando yo acá y me voy a venir a romper las bolas un poco más. Le pateó la cabeza el viejo. Y yo agarro y digo... Ah, bueno, gracias, le digo. Bueno, gracias. Y agarro y le digo... Le digo a la gente que lo están ayudando, lo están socorriendo, ¿viste? Le digo... Me acaban de decirlo de salirse de emergencia que está fingiendo. Que es un simulador, el chabón. Así que ni se molesten en ayudarlo. ¿Por qué hace esto todo el tiempo? Y me tomé el palo. Chupame la pija. Le digo, me voy a seguir trabajando, flaco. No voy a mentirle, chabón. O sea, fue como... Fue muy bizarro porque... En mi puta vida me había pasado algo así. O sea, llamaron a la ambulancia y una situación extrema. Y era todo mentira. Después mi viejo me contó que le dieron 100 mangos al chabón, no sé quién. Y se fue. ¿Qué me pasó el fin de semana? Y esto se los dejo a ustedes como advertencia. Si ustedes alguna vez salen... Nunca hagan lo que yo hice esa noche. El sábado. Vos me preguntás, por ejemplo... ¿Qué tal tu fin de semana? Y yo te cuento... Y... Nada. Salí y me puse en un pedo tan desastroso que terminé a 25 cuadras del boliche solo, vomitado en un puente rodeado de policías. ¿Y vos qué hiciste? Le conté eso a un compañero del trabajo y explotó de la risa. O sea, literalmente estallos de la risa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dijiste, Nicolás? Me dice... ¿Qué dijiste? Sí, ¿verdad? Es eso. No, 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 no. Les voy a explicar. Vamos a hacer retrospectiva de cómo fue la cosa. Alta noche, boludo. Yo les voy a hacer retrospectiva de cómo fue la cosa. ¿Por qué? La cosa fue así. Escucha. No, el culo lo tengo intacto. Todavía está cerradito. La cosa se hacía así. Y les voy a aclarar que esto está pésimo. Es gracioso. Queda como una anécdota graciosa. Pero preocupé a todos mis familiares, a todos mis amigos. Fue... Ahora es una historia graciosa, pero... La verdad, créanme que no fue gracioso en el momento. El domingo tuve una de las peores resacas que tuve en mi vida. Me sentía literalmente enfermo. Quise rankear y no podía ni mover el teclado ni el mouse. Un desastre. Yo estoy convencido de que si hubiera sido mujer esa noche, yo, si hubiera sido mujer, hubiera nacido mujer, yo anoche, o sea, anoche, el sábado, me moría. Me mataban, me violaban. ¿Por qué? Estaba solo. Yo no entiendo cómo no me mataron, me violaron, me robaron. No, no lo entiendo. Tengo un dios aparte, me dice un amigo. Un amigo me dice, vos, Nico, tenés un dios aparte. Vos, Nico, tenés un dios que vela por vos, te cuida, que vas a ver cuándo te va a querer morir. O sea, cuando te mueras. Porque me salvé, me salvé. No sé cómo me salvé, pero me salvé. Tuve una suerte enorme. Entonces yo les voy a explicar y les voy a contar esto, etcétera, para que se rían y de paso para que lo tengan en cuenta. El celular está perfecto, no me robaron, no me pasó nada. Pero me pudo haber pasado de todo. Quiero que tengan esto en cuenta. La cosa es así, yo esa noche estaba muy, muy, muy mal, muy, muy deprimido, muy triste, por el hecho de que, les voy a decir, no tengo vergüenza en decirlo, me cuesta todavía superar a mi exnovia. Y a ella no le cuesta. Ya anda bien por la vida, pero yo no. Yo me puedo coger 20.000 minas y que no puedo. No es tanto por ella, sino por lo que yo tenía con ella. O sea, no vamos a hablar de eso ahora. Yo te cuento por qué estaba mal. Estaba triste. No es para ponerse triste. Día a día la voy agarrando, la voy superando. Pero bueno, no es para ponerse triste ni nada. Yo esas cosas no les cuento, no me gusta que se pongan mal. No es la abraza, no pasó nada. Escuchen. Y escuchen lo afortunados que son porque no estoy muerto. O sea, ahí puedo seguir haciendo esto. Duró dos años en relación. Bueno. Cuestión. Basta de lo de triste. Cuestión. Estaba muy mal por eso. Y combinar eso con estar, con chupar, o sea, con escabear, está pésimo. ¿Te explico por qué? Yo esa noche había un viewer que se llama Maxi. Está acá. Que es de Rosario. Y vino a Córdoba por un congreso de ajedrez, no sé qué pinchile, bla, bla, bla. Y yo dije, bueno, aprovechamos, salgamos. Porque siempre me gita. Nico, salimos, salimos, salimos. Ya hace varios fines de semana, tenemos que salir. Yo ese sábado digo, bueno, ya fue. Baño, me cambio, me pongo bien zarpado. Camisuli, zarpada, que no sé dónde está todavía la camisa. Está por ahí toda vomitada. Esto es para que no hagan lo mismo, para que vean lo mal, lo mal que hice. Cuestión. Me pongo zarpado así. Y salgo con el taxi directamente para, porque si voy a tomar siempre el taxi. Salgo para tomar, para ir a hacer previa al complejo donde se estaban quedando los chicos, amigos de Maxi. Y digo, bueno, Maxi, qué sé yo. Empezamos a escabear y empezamos a tomar. Y me dicen mis amigos, mirá. Mirá Nico, mis amigos toman en serio. Toman mucho en serio, tené cuidado. Y yo le digo, bueno. Soy de Córdoba, capital, si querés saber. Perro de mierda que no para ladrar. Yo le digo, bueno, está bien. No hay problema. Es una historia muy fuerte. Esto se lo pueden tomar con gracia, pero yo les recomiendo que lo tomen como aprendizaje para que no hagan lo mismo que yo. Pasa que llegamos, empezamos a tomar, a tomar, a tomar, a tomar, a tomar. Tomamos muchísimo, muchísimo. Terminamos yendo a un boliche que se llama la barra boliche, que es también durísimo. No, no tengo auto. También que es durísimo. O sea, en el sentido de que ahí vas para pasarla muy bien, para que no te importe nada, para tener bajo los estándares, para ponerla así o sí, para escabear. Imagínate que te dan baldes así, llenos de alcohol, baldes, literal. Como el balde para pasar el trapo del agua, así, literal. Zarpado. Entonces vamos ahí, había mucha fila y dijimos, bueno, vamos a otro lado, terminamos yendo a un antro de mala muerte. Y ahí la, escabear es tomar. Y ahí la, la historia empieza a tornarse media, media oscura. Paso, que llevo a la barra del otro boliche que era un antro. La pasamos muy bien, bailamos un montón, bla, bla, bla. Era todo muy confuso. Yo no entendía mucho de lo que pasaba. Estaba ido. Salí con 600 pesos, volví con 50 pesos y la billetera no sé en qué los gasté. Todavía no sé en qué los gasté, no tengo noción de en qué los gasté. Maxi, que está ahí, en el mod. Maxi me dijo que me compré tres tequilas con él. Y yo ya estaba ido, estaba tomado para la mierda. Estaba muy, muy hecho mierda. Y esto les reitero, se los cuento para que no hagan lo mismo porque yo me salvé. Dije, mañana no voy a volver a hacer esto porque esta fue una llamada, o sea, a despertarse. No sé, no sé en qué gasté toda la plata. Tenía mucha guita y no sé en qué gasté toda la guita. No me acuerdo. Tomé más, o sea, como para incapacitar a alguien, básicamente para poner en coma alcohólico a alguien que no haya tomado en su vida. Y estar internado en el hospital. No por hacerme agrandado, sino porque tomé tres veces más de lo que yo aguanto. ¿Se acuerdan como la otra vez que yo tomé el vodka, bla, 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 en el stream? Peor. El doble. Estaba inconsciente. No podía ni hablar. No sabía ni quién era. No me acordaba de quién era. Y ahí la noche se me apaga. Se me apagó el tele. Se quiere decir que no tengo conciencia, no tengo recuerdos de lo que pasó. Salí del boliche. No sé cómo. Maxi no me vio. No le he hecho la culpa. Yo soy un hombre grande. Y yo tomé y tomé como un idiota. Y me cabió porque de nuevo estaba triste. No es excusa, pero es mi forma de ver las cosas. Yo hice lo que hice con estupidez, pero lo hice así. Salí. No me vieron. Y me fui. Y empecé. Y empecé. Y empecé a caminar. Y empecé a caminar. 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 Y pasó un momento de que llegué a un lugar que se llama Puente Maipú, que está a unas 25 cuadras de donde estaba el boliche. Y me di cuenta que todo el recorrido es derecho. Pasé por una zona que es asperísima. O sea, una zona que es roja, de emergencia. Literalmente llena de personas poco amistosas. Todo bien vestido y todo. Inconsciente. Caminando inconscientemente, porque no era yo. A todo esto, imaginate cómo caminaba en Walking Dead. O sea, así caminando. Hice 25 cuadras, llegué al puente y en el puente encontré al policial. Me paran los policías. Me sientan los policías. No me podía mover. Vomité. Me vomité todo encima. Vomité todo al costado. Los policías me agarraron el celu. Abrieron la lista de contactos. Y vieron que de primer contacto tengo un amigo que se llama Matu. Que ustedes ya saben quién es. Y encima lo llaman. Matu, todo esto estaba en el campo con unos amigos. No sabía qué había hecho yo, qué había salido yo. Y se reasustó Matu. Se puso del orto. Se puso mal. Se pusieron mal todos mis amigos. Matu empezó a mover contacto. Empezó a llamar gente. Empezó a llamar gente. Eventualmente pudieron contactar a mi viejo. A todo esto no me acuerdo de nada. Mi viejo me vino a buscar el puente. Que está como unas 600 cuadras más o menos. O 600, 60 cuadras. Y de las 60 cuadras llegó al toque mi viejo. Todo esto, 4 de la mañana. Yo detonado. Me sube al auto. No sé cómo. Me tiro en el auto así. A dormir. Todo esto me lo contó él porque yo no me acuerdo nada. Yo no tengo memoria de que eso haya pasado. Así que si vos me preguntás, yo no sé qué pasó. Esa es la versión de ella. Me tira en la cama. Me pone una botella de agua al lado. Y el tacho al lado mío para vomitar. Vomité de nuevo en el baño. Y me fue a acostar. Todo lo único que recuerdo fue que estaba en el boliche. Y pasan 5 minutos. Pantalla negra. Y aparecí en mi cama. Con 50 pesos la billetera era de los 600. Y me quedé como... ¿Qué pasó? La charla de dos palabras ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, fue... Fue un momento de mierda. Porque la verdad... No se lo recomiendo a nadie. O sea, hay límites. Cuando vos sabés... Que no das más. No tomes más. Porque tuve suerte. Porque no me robaron. No me pegaron. No me mataron. No me pasó nada. No me pasó nada. Y no entiendo cómo no me pasó nada. Porque era... No sé. Es como meter el pito en un estanque de pirañas. Con carnada en la chota. Así. Y bambolearlo así. Dejarlo 40 minutos así bamboleándolo. Y no me comió ninguna. O sea, no entiendo... Si estamos en récord de vida, estoy muy chocho, boludo. No entiendo. Quizá me drogaron. No sé. No me acuerdo. No me puedo acordar de nada, chabón. De nada. De nada, de nada. O sea, con él le daban un vaso y yo hacía así. De nada, man. De nada. De nada, de nada. Y es horrible. Mi viejo se cagó de risa. Me dijo, hablamos después. Porque todo esto me desperté a las 2 de la tarde. Almuerzo familiar. Me dijo, está tu abuela acá. No voy a hablar de todo lo que pasó anoche. Pero me dice, ¿te acordás? Digo, no. Pero tuve un flashback. Así como medio segundo de que me acordaba que escuchaba voces de policía o vi como un auto de policía. Y digo, ¿que me paró la policía? O sea, sí. No solamente eso. Hiciste mucho más que eso y todo lo que les acabo de contar. Y... Me dijo mi viejo, yo nunca te vi así. Yo te he visto en pedo. Yo te he visto mal. Pero nunca te vi así de mal, Nicolás. ¿Qué mierda hiciste? O sea, no me cagó a pedo, sino como reaccionar, reflexionar, flaco. No quiero saber más nada con el alcohol. O sea, ponele, tomarme un minito de vez en cuando, listo, chau. Pero tomar como tomé esa noche, nunca más, chau. Nunca más. Pero te juro, horrible. Nunca me pasó así de no acordarme de dos horas de la noche. Jamás. Fucking horrible, boludo. Fucking horrible. Y mi viejo me salvó. Se cagó de reírse, me salvó. Y me contó algo gracioso. Me contó que yo lo volaseaba. No, no fue culpa de Maxi. Fue culpa mía por haber tomado tanto. Me contó que yo lo volaseaba. O sea, quiere decir que yo lo insultaba mientras estaba en el auto con él. Que él decía que yo pensaba que él era otra persona que me estaba llevando a casa. Entonces yo estaba así, mirá. Yo estaba así. Sí, papá. No, sí. No, papá, no. Sí. No, sí. No sabés, men. Mi papá. Me va a cagar a pedo el culiado de ese. No, 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 no quiero ni pensar. Me va a recagar peor. ¿Sabes las cosas que me va a decir? Y un montón de cosas más, boludo. Y yo no me acuerdo de nada. Haberle dicho eso. Y era mi viejo que estaba al lado. Mi viejo se reía, boludo. ¿Qué podía hacer llorar, chabón? Yo no estaba quejando a mi viejo al lado de mi viejo, chabón. No sé. Es un culiado, viejo. Y me había salvado la vida, mi papá. Yo no entendía, no entendía, chabón. No entendía. No entendía. No entendía. Y no es culpa de Maxi. Maxi estaba en la suya. También estaba chupado. Es culpa mía por haber tomado tanto. No debía haber tomado tanto. Yo doy las gracias. Qué lindo, boludo. 560 euros. Yo doy las gracias, la verdad, de que no me pasó nada. Yo les cuento esta anécdota. Si les hago un resumen de qué pasó el fin de semana. El fin de semana estaba triste el sábado porque extraño mucho a mi exnovia. Suena tonto, pero bueno, bla, bla, bla. Me puse en un pedo descomunal. Me separé de mi grupo. Me fui del boliche a las 4 de la mañana. Caminé 25 cuadras en línea recta. Terminé en un puente rodeado de policías. Me pasó a buscar mi viejo. Me vomité todo en todos lados. No sé dónde está la camisa. Debe estar todavía petrificada, vomitada por ahí. Y terminé en cama. Básicamente. O sea, merecía que me mataban. Por suerte no me pasó nada. No me robaron. No se me rompió el celu. Nada. Nada. Y la ropa es ropa. La ropa se compra otra ropa. O sea, eso no importa. Lo que importa es que hice una estupidez y no pasó nada. No se me rompió el celu.